La concentración de lluvias en unas pocas horas dejó casas y calles anegadas, cortes de luz y clases suspendidas. Tomé, Juan Fernández y Valparaíso fueron las zonas más golpeadas. En algunos lugares han caído casi 150 milímetros de agua en las últimas horas. No, cagamos, cagamos. No hubo mucha capacidad de reacción, lluvias intensas concentradas en poco tiempo. Panorama conocido que, una vez más, deja estas consecuencias. Desbordes, calles y casas anegadas, piedras y barro que llegaron a invadir dormitorios anoche mientras los vecinos en Tomé dormían. Este es mi dormitorio. Aquí estaba durmiendo yo con la bebé. Cuando sentimos el golpe, yo creo que si yo me quedo unos minutos más, yo al salir de acá, a mí me lleva el sillón. Porque ahí está el coche. El sillón del que hablan en esta casa salió por aquí y terminó en la calle con la fuerza del agua. Todas las habitaciones quedaron completamente tapadas en barro. Un ejemplo del impacto, después de todo, en Tomé, cayeron 143 milímetros de lluvia desde la madrugada del lunes. Yo salí de la última con mi esposo mientras ella salía y ahí vino el sonido, el ruido, el golpe, todo. Seis colegios en Tomé suspendieron las clases. Imposible recibir alumnos en el liceo, por ejemplo, que quedó cubierto de agua y barro. Como si la lluvia fuera poco, en algunas casas se inundaron con aguas hervidas. En otras, que estaban reforzando muros, simplemente perdieron el trabajo. En Texas Verde, San Antonio, el panorama fue similar. Recibieron 25 llamadas de emergencia por problemas de techumbre y con plásticos intentaron proteger las casas. Las calles claros se anegaron en un par de horas. Hay sectores donde hay toma que están colgados al alumbrado público y eso también puede generar en este momento un incendio. Los desniveles en Valparaíso hicieron que el agua corriera así. Hasta las escaleras se rebalsaron. La otra vez pasó lo mismo. La gente tiraba un huevillo hacia arriba, yo creo que tiene que haber sido la municipalidad. Y con la ayuda se lo traje todo para abajo. Sistema frontal en Juan Fernández. El estadio municipal es una piscina en este momento. Colegio inundado, seis casas anegadas y esa punta es de un bote que no pudo mantenerse a flote. Así vivieron el sistema frontal en la isla Juan Fernández que en pocas horas recibió 140 milímetros de agua. Valde en mano, trataban de salvarlo como podían. Es el último bote que quedaba, así que nos sentimos tranquilos que los tres compañeros están con sus embarcaciones a salvo. Solo falta reparar los motores. También a pulso, este carabinero ayudaba en Talca a un taxista que con pasajeros quedó atrapado entre el agua y el barro. Más de 40 milímetros de agua caída en Talca, cantidad similar a la que recibió Melipilla. También hubo nieve, así quedó el paso fronterizo Los Libertadores, que tuvo que cerrar para todo tipo de vehículos. Más de 20 centímetros de nieve se acumulan hasta el momento. El punto podría estar cerrado hasta el jueves. En resumen, más de 100 mil clientes sin luz a lo largo del país. El panorama general, eso sí, dice que lo peor ya pasó, que ahora el frente se retira. Y que como ya es costumbre, da paso a esas temperaturas bajas que preocupan, sobre todo a los damnificados.